un subsidio por incapacidad temporal. En este caso, vamos a tomar como ejemplo a una trabajadora que sufre un accidente en febrero del año 2024 y es atendida de manera particular en una clínica. El médico que la atiende le expide un certificado de descanso médico, donde le concede 38 días de descanso físico. Dicha trabajadora percibe una remuneración mensual de 2,000 soles. Entonces, en base a esta información, vamos a poder dar la solución del caso. En principio, el subsidio por incapacidad temporal se va a calcular tomando en cuenta el promedio diario de las remuneraciones de los 12 últimos meses aportados por el empleador. Inmediatos ha ocurrido el hecho, ¿ok? Este valor se va a multiplicar por el número de días de descanso médico otorgado por el médico correspondiente, ¿no? Si el total de meses es inferior a 12, el promedio se va a determinar en función a los meses que tenga el afiliado aportado. De manera práctica, vamos a mostrarles cómo se va a realizar dicho cálculo. Entonces, según lo que hemos visto, ¿no? Se va a poder determinar el valor que corresponde entre el número de remuneraciones en un año, en 12 meses. Es decir, entre 360 días. Y esto multiplicado por la cantidad de días que le ha otorgado el médico correspondiente de descanso médico. Entonces, acá se va a multiplicar por el número de días de descanso. Según nuestro caso práctico, tenemos que la trabajadora percibe una remuneración de 2,000 soles. Entonces, vamos a calcular los 12 meses en el mes 1, que es el mes de enero. Sabemos que percibe 2,000 soles y de igual forma hasta el mes de junio. Es decir, los seis primeros meses percibe una remuneración de 2,000 soles. El mes 3, el mes 4, el mes 5 y el mes 6. Todos estos meses percibe una remuneración de 2,000 soles. A partir del mes 7, la trabajadora va a percibir la remuneración de 2,500 soles. Entonces, la trabajadora percibe la remuneración de 2,500 soles durante los seis meses siguientes. Según el ejemplo, la contingencia se da en el mes de febrero del año 2024. 12 meses anteriores correspondería a partir del mes de febrero del año 2023. Por tanto, acá la remuneración tiene que considerarse hasta enero 2024. Entonces, ya tenemos las remuneraciones de los 12 meses anteriores a sucedido el hecho. Esto nos da un total de 27,500 soles. Pues bien, ya tenemos el número de remuneraciones que son 27,500 soles y esto tenemos que dividirlo entre 360 días. ¿Para qué? Para obtener el valor diario por el cual se va a pagar el descanso por incapacidad temporal. Entonces, tenemos los 27,500 soles entre 360 días. Y esto multiplicado por los días de descanso. ¿Cuántos son los días de descanso? Los días de descanso, según el parte médico, son de 38 días. ¿Correcto? ¿Pero qué nos dice la norma para poder acogerse y se pueda subsidiar? Lo que nos dice es que los primeros 20 días van a ir a cargo del empleador. Entonces, a cargo del empleador son los primeros 20 días y los días subsidiados por parte de salud serán dicha diferencia, es decir, 18 días. Entonces, estos 18 días son los que vamos a consignar para poder determinar el subsidio de la trabajadora por 18. Entonces, tenemos 27,500, que es el total de remuneraciones, 360 días, ese valor multiplicado por los días de subsidio. El valor de 27,500 por 360 nos da un valor de 76.39 soles diarios. Y esto multiplicado por los 18 días de los subsidios otorgados me va a dar un valor total. Un valor total, el valor día por los 18 días subsidiados me va a dar un valor total de 1,375 soles. Entonces, ¿cuál es el subsidio que le corresponde a la trabajadora? El subsidio que le va a corresponder a la trabajadora va a ser 18 días que tienen un valor de 1,375 soles. Y espera, no te olvides de dejarnos tu like y suscribirte activando la campanita para que no te pierdas de este y muchos videos más.